En las noticias de la ciudad, dicen que en el banco de nuevo... No me gusta este programa, tiene que haber algo que me guste porque ninguno porque esta noticia es aburrida. Nuevo Mini Mario, compralo ya mismo. ¿Pero qué? Nuevo Mini Mario, compralo ya mismo, puede caminar solar, y decir mamma mía casa uno en sus bolas de cristal, si deseas tener unos muñecos como el nuevo juguete Mini Mario, compralo ya antes que se agote, compralo ya que es gratis. Es gratis. 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 No. Me. La. Puedo. Creer. Debe ser mías, debe ser mías, debe ser mías, debe ser mías, debe ser mías. ¿Pero qué rayos? ¿Ya no hay? Pero. Creo que ya sé dónde puedo conseguir esos Mini Mario. Me encantaste a mi sello. ¿Será nuestro amigo Mario? Mini Mario. Debe ser mías, 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 debe ser mías. A mi hermano Luigi le contaré que tuve un almuerzo muy... ¿Eh? ¿Toda qué está pasando? Oye tu novia, ¿qué crees que haces? Vete al infierno Mario. Ey, vuelve aquí ahora con los Mini Marios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!